Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Nos aplica también la tecnología en tu vida productiva y utilízala para crear emprendimientos productivos. Y, de esa manera, lograr independencia económica, que es tan importante en estos momentos difíciles de la economía nacional. Por eso, estamos haciendo un ciclo referido al tema de tecnología y el uso de Internet en nuestros emprendimientos. Sobre todo, utilizar las plataformas web y mail y las plataformas móviles de una manera productiva para conocer cuáles son los contenidos de mayor interés en nuestros mercados. Imagínense un emprendedor que quiere realizar un emprendimiento web y está referido al tema turístico. Bueno, a través de Internet puede identificar quiénes son, en redes sociales, las personas o las empresas que marcan tendencias y, de esta manera, replicar estrategias exitosas. Entonces, examinar cuál es el comportamiento y cuáles son las inquietudes de los seguidores y también comunicarse directamente con estos seguidores o personas interesadas en estos temas para construir confianza en su nuevo emprendimiento y determinar cuáles son las preferencias de las personas. Esto es vital para que un emprendimiento pueda tener éxito y podamos crear esa independencia económica que estamos buscando cada uno de nosotros, sobre todo las personas que están haciendo la conversión, por ejemplo, de ser trabajadores o empleados tradicionales a el mundo o hacia el mundo del emprendimiento. Una de las formas es realizar una investigación a través de las redes sociales y determinar cuáles son las tendencias, cuáles son las fuerzas más poderosas que dictan el comportamiento de nuestros mercados objetivos. Esto es fundamental para que puedas crear una máquina financiera robusta. También queremos agradecer a las personas que nos escriben a través de nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com para inscribirse en nuestro programa La Máquina Financiera para Surfear la Inflación. Ahí podemos contestarles todos los detalles de este poderoso curso. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Prensa, web, radio y televisión. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gracias.